¿Qué dice ahí? Bueno, desde el punto de vista práctico son como si fueran dos ojos, porque todo el mundo sabe. Después la vaginal, después la vaginal. Empezaremos con las infecciones. Una de las cosas que es que, claro, las infecciones es que, bueno, muchas son enfermedades transversales, otras no. Y hay dos grandes rusos. Una que, aunque producen brechas frecuentes, no son graves, porque son generalmente infecciones que se quedan en la parte inferior del aparato que está femenino. Y otra que, como son ascendentes, sí pueden generar complicaciones graves. Ustedes tienen acá la lista de los culpables habituales, ¿no? De tanto de las que son, las que son restringidas a la producción inferior del aparato femenital, como las que son ascendentes. Y bien bueno recordar que habría usted ese grupo de infecciones asociadas a la génesis del cáncer, sobre todo de que si no más camón, porque también el mundo sabe lo que sea. Claro, esta no la consideramos una enfermedad infecciosa en el contexto microbiológico y en tratamiento, ¿no? Sencillamente, acordarse que hay infecciones, sobre todo con el pH, que lleva a la cáncer. Desde acá, es bueno ver que, aunque el papiloma humano que está asociado con el coniloma, es una decisión interterteral de chamón de abajo grado por definición, pero esto, de a punto de vista práctico, nunca se transforma en mánico. Hay algunos, muy aislados casos aparentemente bien documentados. Lo cierto es que cuando hay un denótico ya consolidado del coniloma cuminal, no va a haber ningún riesgo de la dignidad, al menos por ese coniloma. Quizás lo mismo no aplica el plano donde sí pudiera haber la progresión, aunque la mayoría de los conilomas planos también desaparecen en el compañero. Vamos a sentarnos en las tres primeras, inicialmente. Fíjense que, fíjense las diferencias. Es muy importante acá, por el motivo de pregunta y además que no, tiene que saber la característica de la secreción. En la monilia, bueno, ustedes ya saben que monilia y cándida son simulomas. Entonces, en la monilia psicoaginaria, es importante recordar que igual que la monilia psicoagina o donde quiera que esté la cándida, la secreción va a ser parquesina y cremosa. Comparen con la secreción espumosa y amarillenta de la trichomona. Y, bueno, en este caso de la vaginosis por ganelera, que la secreción es verdosa y además es maloliente, cosa que no se ve ni en la trichomona ni en la cándida. Es maloliente y la característica es que recuerde al pescado. Noten que, en realidad, la vaginosis es asintomática. No hay ni los síntomas asociados a dolor y molestias que suele ocurrir con la trichomona, ni hay el prurito que suele ocurrir con la cándida. Entonces, esta infección es asintomática. Lo que está, por la intención del cuadro, es ver que aquí hay unas notas, ¿no? Entonces, ¿qué te preguntan en los exámenes, ya sea el MIR, ya sea el INAL, ya sea el de esa presidencia, ya sea el del CERUM, el CERUM, el CMDI? ¿Qué te preguntan? Ah, te preguntan con una de las cosas que están en estas columnas, más estos adicionales de cada una de ellas. Entonces, ¿qué hay que recordar? Ah, la vaginosis es asintomática, lo único que es, apesta. Ok, pero tienes que descartar de cualquier mujer que te llegara a consultar un embarazo nuevo porque tienes terreno. Entonces, asegúrate en todas tus embarazadas que no tengas una vaginosis y puedas no correrse. Y por eso preguntan. En cuanto a la transmisión sexual, bueno, todo el mundo sabe que la TERUM es una enfermedad. Eso no aplica a la monibia, que si bien puede ser transmitida sexualmente, pero es que la cándida en realidad es un comenzado habitual. Muchas veces está totalmente asintomático por parte de la flora, de la microbiota, y cuando ocurren estas condiciones, que bajan un poco la humilidad, ya sea en los antibióticos, en el embarazo, en la diabetes, entonces es que la mujer padece de cándida. Puede padecer de cándida sin tener ninguna de esas condiciones también. O sea, visto estos detalles de estas enfermedades, uno tiene que aprenderse cuál es la clínica, sobre todo lo importante, cómo está su cuestión, la diferencia entre las tres. Y qué otra cosa pueden preguntar, sobre todo un examen de patología. Fíjense que las tres se pueden identificar en el papo Nicolau. El papo Nicolau no es una prueba para ver estas infecciones, eso debería ser pues el tipo de biológico, los directos, cosas así. Ok, pero en el papo Nicolau, que se utiliza para el clínico en el caso de cuello, se pueden identificar las tres. Entonces habría que ver, como es que se ve y te lo voy a enseñar a fotínico, entonces lo llamo. Ahora vamos al herpes mito. El herpes mito genital clásico es el 2, el oral es el 1, la sepa es mentira. Por motivos obvios, podemos encontrar el 1 en la zona genital, y el 2 en la zona, por ahí. Indistintamente la lesión va a ser la misma. Después de un periodo de incubación, que puede ser de unos días, lo que van a encontrar es unas lesiones, se forman unas vesículas, se forman una base vitematosa. Esas vesículas duelen, van creciendo, se rompen, forman una costra, puede llegar a ser una úlcera, al final lo que necesitan es una postilla, y eso, si es oral, más o menos dura 10 días, si es ginecológico, pues puede durar dos o tres semanas. ¿Qué hay que saber de estas infecciones por el virus tipo 1 y 2? En cualquiera de los dos, el virus que una vez infesta la primera vez, se va a alojar en los ganglios nerviosos regionales, no los nerviosos, nerviosos, todo. Y lo que sucede es que ahí se va a quedar para el resto de la vida, por lo tanto, es posible una vez, es posible el resto de la vida, sin que cuando existan las condiciones que reactivan la infección que queda latente por el resto de los años. Entonces, por ejemplo, que ahora es muy frecuente que la fiebre o la temperatura alta, desate la crisis de la enfermedad de suelta, por eso muchas personas toman a la 5.000 profilácticamente cuando empieza la temporada de raya. Cada vez que va tomando la pared, empiezan a tomar a la 5.000. Porque es verdad que a la persona no le sale de suelta, pero si se descuida, le sale. Otra característica interesante es que cuando te acaba de dar tienes una inmunidad relativa alta por una semana. Bueno, si te dio este domingo, el sector próximo, pues el próximo mes toma todo eso que quiera que no te vas a ver. A los dos o tres meses vuelve. Ok. Fíjense que este también se puede identificar en el copanécrona. Este también se puede identificar. Pero no solo el copanécrona también se puede identificar en biopsis. Y lo que vamos a ver después de la foto van a ver ceroes multiluguiadas, se pone con inclusiones virales, en el contexto de una ampollita o vesícula a cartolítica y ya se enterará que va a ser cartolisis en la próxima idea. En cuanto al condiloma culminado, bueno, esto es una lesión papiloma como ser sofística berrugosa o berrugada que sobresale que puede ser tamaño variable o pueden ser múltiples y no están restringidas a la boca toda la imagen o toda la imagen y es el caso papiloma escamoso de origen milagro. Y ahora lo que voy a mostrar como se vio es esta palabrita clave como aquí que acuerdo de eso. O sea, por fortuna las cepas del virus papiloma humano que están relacionadas con el condiloma como ya dijimos son las de la gorrie y por lo tanto estas lesiones no son precarcias. Ok, entonces vamos a empezar de abajo para arriba con los ejércitos. Entonces, este es un caso quizás un poco exagerado del condiloma pero ahí tienen una buena adhesión cópica con cosas que son fruticas que están tiradas por toda la búrgula arriba y acá. Cuando ven estos micros esto siempre es un hiperplasia con formación de papilas acantosis paracaratosis escamoso por supuesto y cuando fíjense por acá que las celulitas parecen más claras y por acá también hacia la superficie generalmente podemos identificar los famosos coilositos y los coilositos son estas células escamosas que tienen citopasma clara que está rechazada como todo el contenido hacia la membrana y el núcleo está encogido hipercromático y con una gran irregularidad de contornos como si fuera una pásala de esto. Una pásala dura que se le dice similar a las pásala. Bueno, eso es un estigma de presencia del filo de papiloma y por definición de donde quiera que esté se consiguiera una lección de papiliales famosos de bajo grado. Es lo que le llaman la tipepola. Bueno, eso es lo que se ve de papiloma. Aquí tenemos ya como despedidos las recículas sobre una placa de dermatosis se van rompiendo y van formando erosiones y cosas y tal, así que finalmente. Microscópicamente siempre es una vesícula acantolítica que le puedo adelantar porque se rompen los esposomas con infiltrados inflamatorios pero cuando lo vemos de cerca van a encontrar estas células ultimocleadas y algunas de ellas pueden tener las infracciones vidales típicas en vidrio y en meridia. Esto es una biopsia pero uno puede romper esta vesícula y hacer un extendido y en ese sembrero también va a poder encontrar la salud eso se llama el test de sangre y se usa en corte el sang empieza con T T Z AMK sangre la garnerela es una bacteria que da la casualidad que no solo están fuera sino que también están células dentro de las células escamosas superficiales estas intermedias de la vagina en un impacto ok y todo está un poquito acá acá entonces son bacterias que están dentro y fuera de las células cuando están dentro de las células se conoce como células clubes es decir como una pista ¿verdad? como una pista de un crimen ¿no? entonces como que se da la coordinada y así como así se da la vagina así si ya se hace digamos en un par que no se ha fijado o todavía no ha pescado o todavía no ha pescado en el caso de las tricomonas son a veces difíciles de ver porque pueden parecer células son estas estructuras o o y como peras pero son flageladas también flageladas o sea acá la tienen a menor aumento y acá tienen a menor aumento generalmente hay una buena información fejeada en estas fotos no hay como para que se vea mejor aquí una cándida las clases las clásicas serloífas y esporas que ustedes recordarán de meteorología es como se identifica la convirtida en donde quiera que esté eso también que es un favor bien vamos a pasar entonces recuerden que todo este grupo genera molestias importantes pero no son grandes o generalmente son bajas hay otras que tienen la posibilidad de convertirse en infecciones ascendentes y esa también tiene la posibilidad de volverse crónicas y las crónicas están muy relacionadas al concepto de la enfermedad infamatoria perna ya mencionamos el concepto de infección ascendente y fíjense la mayoría ocurre por transmisión sexual pero no todos y no solo hay infecciones corporales también está descrito con cierta frecuencia con el uso inadecuado de los tampones así que mucho cuidado chicos no se puede escuchar no es que no lo use el asunto hay que cambiarlos y no se puede pasar esto parece que cuando hay pequeñas erupciones en la vagina se puede haber una reducción bacteriana incluso hay un síndrome que maneja los silicoros que es el el shock tóxico que no es más que una suficiencia de infecciones 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 bueno aquí están los agentes causales el más frecuencia es decir que estamos hablando de infecciones generalmente bacteriana de los organismos conocidos ya ven son más de uno y podemos encontrar toda una variedad de fenómenos aquí porque la inflamación o la circunstancia puede ser aguda puede ser chubo aguda puede ser crónica y además podemos verla en diferentes órganos de la parada género femenino por lo tanto podemos podríamos tener una sarpegitis aguda una sarpegitis crónica podríamos tener un hidrosalski que ya no tiene difamación pero que da una oposición con fibrosis y se dilató la luz de la trompa de falopio pero puede haber un compromiso simultáneo de trompa y ovario y eso también puede ser agudo puede ser crónico puede acelerarse hacer un absurdo ovario que también le llaman complejo y ovario y así no tenemos diferentes soluciones ahora ustedes imaginarán que las complicaciones van a variar si tenemos una infección aguda a una infección crónica o sea la aplicación desde la cuda ya mencionamos el shock séptico que también podría haber una peritonitis por continuidad y en el caso de la crónica aquí lo que va a predominar es como hay información crónica también va a haber fibrosis y esa fibrosis tiene una intención cicatricial aunque sea ineficaz y por lo tanto esa fibrosis te puede llevar no solo a dolor sino que a sanidad y se pueden producir también sobre todo asterilidad aborto embarazo estópico por bloqueo tubánico el proceso del inverno que es para la tesona y pasó pero ahora luego la fecundada no puede viajar al revés porque hay muchas fibrosis en fin puede incluso haber obstrucción intestinal en la medida que se siga extendiendo este proceso de inflamación crónica y ahí entonces estamos hablando de la famosa central entonces pasamos ahora porque como diríamos las infecciones digamos que son medio transversales o si ustedes quieren verticales ya que estamos hablando del sistema genital femenino pero pueden afectar por eso por eso lo vimos en fin vamos a ver la patología ovárica estos son los puntos que vamos a probar yo quiero que eso tuviera los más importantes acá lo podemos decir van a ser los tumores pero por eso lo tocaré de explicarse un poco para que se lo pueda en realidad después esto que tiene acá es un fóniculo no lo de grafico esta cavidad si se dilata de esta manera ya sería un quiste folicular claro este quiste folicular no llega a ser quiste porque es casi microtrópico es un milímetro entonces acá se le llama un folículo quístico pero ya cuando tiene ese tamaño entonces una foto de la paroscopia es un quiste folicular y un frecuencia casi todo polinocentierial son frecuencias las mujeres son pobres no tendríamos que dar otros síntomas que no sean relacionados al efecto masa es una lesión únicamente benignia pero a veces se le hace el pecho y si hay una obstrucción el quiste se puede necrozar si el necroza se convierte en una agencia quirúrgica porque vamos a tener probablemente un mismo peritoneo porque se va a romper el quiste que estaba necrótico y el moraje esa sería la consecuencia de un quiste folicular ocurre de vez en cuando la madre de ella no le pasa pero como es tan frecuente pues no es tan frecuente haber agencia un quiste de todo de síntomas ahora la gran mayoría de esos quistes van a ser únicos pero hay un síndrome donde hay muchos quistes foliculares y eso se llama síndrome de los agrupoliquínticos o síndrome como son múltiples quistes eso se puede apreciar como ustedes ven fácilmente en las ecografías porque es esto que está acá en un esquema y esto que está acá en la realidad con los quistes de diferente tamaño los que son ya cuál es el problema que esos quistes que están hechos de células foliculares pero ustedes recuerdan que las células foliculares tienen la capacidad de adquirir hormonas entonces se produce testosterona lo cual va asociado con la resistencia a la insulina y por la presencia de mayor cantidad de testosterona lo que tienen en la mujer joven es androgenismo que se caracteriza por todos los síntomas y signos propios del androgenismo que es una masculinización y que también va acompañada para traer trofeómanos y datos entonces ese es el síntoma hay que recordarlo si se puede lo pueden preguntar en algunos momentos ahora los tumores no hay que no hay que tomar el miedo lo que hay que empezar con una esquina a comprender el problema es que el órgano es complejo bueno las mujeres son complejas en los ovarios también son más complejos en los ovarios que los testigos en los ovarios entonces si ustedes se acuerdan de histología aquí tenemos cuerpo folículo tenemos el trauma tenemos el epitelio de superficie y todas esas estructuras pueden dar tumores además con cierta frecuencia tenemos metastas y otro lugar entonces esas son las posibilidades con las cuales se basan en los testigos y vamos a ver entonces sobre todo estas tres que son las primarias del ovario ¿no? entendiendo que aunque es un poco arbitrario cuando así que los tumores epiteliales se surgen del epitelio de superficie o inclusión en el semifero no necesariamente así como una vez los tumores de células seminales son como un testigo de las células seminales y son los mismos al menos en nombres incluyendo tumores de células seminales en esa casa pero con otro nombre yo no sé si ustedes se acuerdan de Berroquilla hay una estructura que se llama cordones sexuales que es de donde van a terminar convirtidos en los ovarios ¿no? y no son los ovarios sino en estas células que protegen al ovo es decir las células de la galunosa y de las tecas telneas de quintero entonces esos componentes del ovario vienen de los cordones sexuales y además estaría el estromo ovárico mismo o sea hay un grupo de tumores que son de los cordones y o de los cordones bueno pues allá vamos solo para que se den cuenta de que la gran mayoría de tumores en ovario son hemiciliatos es decir de 25 o 70% pero pero si vamos a los malignos entonces son el 90% así cuando uno dice cáncer de ovario está hablando de los tumores ¿sabiste bien? mientras no diga lo contrario mientras no especifica lo contrario claro que los germinales pueden ser malignos para cuando uno dice cáncer de ovario está hablando de los no para enloquecer sino para tener una idea de lo que habría que ver estos son los tipos de tumores epiteriales sean benignos o malignos o no ya estos son los de cuerpos sensuales los de estrof estos estudiamos juntos ya estos son los germinales fíjense que es la misma lista más o menos del testículo pero en vez del seminoma se llama biseminoma ya y bueno los demás dominian vamos a ver de todos los epiteriales ya ya dijimos que son los más frecuentes ahora vean la mayoría de los epiteriales son malignos y los malignos que son más frecuentes pero que igual son los más de los malignos son los epiteriales son los más frecuentes 90% ya se ven mujeres de más de más ahora vamos a ver qué quiere decir esto de seroso como si no se lo metió y se lo metió y se lo metió en los cerosos el asunto uno dice que es ceroso porque el epiterio tumoral es similar al epiterio tumoral eso se llama cero recuerden que bueno seguro no se recuerdan muy bien pero en la trompa hay un epiterio cúbico medio que cilindro las células pueden hay dos tipos de células una que cilindra la otra que no bueno eso mismo se repite en los cerosos mejor diferenciados los menos diferenciados va a ser ya un calcinoma casi no podría reconocer nada en los bucinosos el tumor es similar la parte normal sería o se parece a la célula así obviamente tiene que por un psicólogo si no no fuera bucinosos pero se parece a un testín o al puente de él entonces endometrioría sí está claro pero para ser endometrioría en los transicionales recuerden que en los transicionales que reviste el sistema creativo urinario el cálice hasta con la excepción del tercio licitante de la uletra que se cambia todo además es un hotel es decir criterio transicional los transicionales que también sea como los de Brenner con células parecidas del hotel y el de las células claras no se parece a nada hasta donde ustedes tienen que saber sencillamente tiene células claras y además expresan alzina a y le digo esto porque la verdad es que a veces los tumores de células claras no tienen células claras pero no sé lo que hay con eso porque eso no lo entienden ni siquiera los micrófonos pero así es es decir hay toda una constelación de características histológicas que tienen que estar presentes para algunos de ellos los tumores de salud claras y cuando lo duden se puede hacer la amesinada por el momento que tiene que por eso el único tumor que tiene una expresión fuerte es el dolor parejo y lo igual de la amesinada ok entonces continuamos con el tumor ese que tiene ya de atrás porque ahora todos estos ritmos que hemos visto aunque ya vimos en qué consiste cada uno o en qué se llama cerroso o en qué se llama cerroso todos estos pueden ser benignos porque no la misma o no la misma ya son los benignos son benignos porque no tienen ni atip ni certificación los borderline lo que sucede es que tienen la típica de certificación o vivo de certificación pero no el padre eso por definición es un borderline y los malignos tienen que invasión ¿ya? ahora ¿qué faltaría? los malignos ante el capo del grado bueno se dan de bajo grado porque los malignos ya son carcinomas o sea hasta aquí tú dices tumor cerroso benigno tumor cerroso borderline bueno mocinoso acá ya tú dices carcinoma si es cerroso bueno ok si es bucinoso no es claro pero ya usa carcinoma entonces fíjense que lo que manda acá es que invada esta típica de certificación puede ser tan fea como la de acá pero no invada porque quiere decir que que la célula se pueden ver tan malignas como la de acá sino pero no hay invasión ¿ya? ahora otra cosa que hay que comprender todos estos que pueden ser ya repetimos benignos cuando dengan benignos también pueden tener un componente sólido más grande o más chico o no tener completamente quístico o ser papilares entonces a obtener un componente fibroso entonces ahí vienen nombres como cistadenoma cistadenofibroma adenofibroma adenofibroma sería adenofibroma cerosa las glándulas son cerosas hay un tejido conectivo hay un componente fibromatoso del estrógeno pero no es quístico ¿no? si digo cistadenofibroma sería este mismo número que quítico si digo cistadenoma es que no tiene componente fibroso y después vendría pues el carcinoma porque es sólido y sin carcinoma quístico o medio quístico le puedo llamar cistadenofibroma entonces no hay que enloquecer con los nombres porque hay que entender lo que quiere decir no se vayan enterando que de los ya dijimos que los carcinomas oválicos son los epiteriares de los epiteriares el más frecuente es el ceroso es ese que está asociado a las mutaciones de braga 1 y braga 2 que no solo aumenta la productividad para los nombres de los ovarios que ustedes saben ya que todavía aumenta más todavía la posibilidad de que el cieno de los ovarios vamos a dar algunos ejemplos por ejemplo a este le llamaríamos cistadenoma ceroso porque es quístico es bastante simplón y cuando uno lo mira fíjense la capa de cero no hay estratificación no hay atipia obviamente no invade es decir si esta es la configuración es un tumor ceroso benigno del ovario y en este caso en particular te puedo poner el nombre de su padre y su padre no va a ser y este sería uno ceroso también pero ya es maligno mucho más complejo pero todavía vean como tiene forma todavía quista igual que este acá entonces no es totalmente sólido se puede usar el nombre si todavía la vacina o también puede decir que al final se va a ser o nada más en las zonas sólidas lo que te invito es una proliferación con un bastón de nidos temporales bastante agresivos con mucha de la plaza con todas las características de la enemidad y acá por ejemplo vean que forma papilas entonces aquí podría decir cita de la cocinoma papilar ceroso o cocinoma papilar ceroso o cocinoma ceroso con ovito papilario pero lo importante es cocinoma ceroso y a este poner de grado que dado este nivel de la plaza sería un alto entonces hablando de los cerosos porque los cerosos son los más importantes clínicamente esto tiene efectos en masa como sin dolor esto es importante que lo entiendan y en el open line se pueden diseminar porque está claro que los malinos se disemina y es una característica muy peculiar de los carcinomas formáticos diseminarse al peritoneo y no son metástasis hemáticas sencillamente el tumor se rompe y lo que hay son siembras como implantes en el peritoneo del cerebro de neoplasa es decir la diseminación es a través del líquido peritoneal y por eso muchos de estos tumores terminan teniendo lo que se llama una carcinomasosis peritoneal tienen el todo el peritoneo lleno de implantes malignos invasivos y sin embargo no hay en ningún otro lugar porque no hay en realidad que uno no está mandando los metástasis por biomatógenos porque tiene una diseminación intraperitoneal por eso es tan importante que en los malignos no solo el grado estológico es importante sino también cuál es el estado de la cápsula demoral y por supuesto ya cuando haces un estadio cuando se mantienen los estadios altos van a tener peor pronóstico que los estadios pero fíjense que lo importante acá es ver que por el line sin llegar a esto es estricto el tumor sencillamente no invade el global lo va a seguir diciendo por el line obviamente si se disemina la cavidad meditoneal se está comportando como un casino pero es que hay algo también que es difícil de progresar para algunos es que un volver line es un calcino en el cual uno lo encontró es otra manera de verlo para entender eso pero usted ya me lo encontré en line o señor bien entonces vamos a ver los tumores germinales son básicamente los mismos que son en el lugar se llama seminoma y en el testículo se llama seminoma la histología es idéntica la masa de células redondas de nombres combinantes de forma clara y separados cortaviquen y el infosito tal como está la práctica del seminoma tal como se le explicó el profesor en la teoría la semana pasada solo cambia el nombre y este es el tipo que se ha obtenido y son idénticos el casinoma es idéntico pero que si no diferente a lo que si no va del seminario porque este no tiene que ver con la gestión por lo tanto este no responde también a la quimioterapia del metotresante porque no tiene en el materno y los teratomas ahora hay una diferencia importante y es que los teratomas en el testículo los teratomas post-uberales son malignos siempre pero en la mujer la mayoría de los teratomas son menos en los ovarios la mayoría de teratomas son menos entonces eso lo hay que ver entonces ¿qué cosa es un teratoma? bueno si un teratoma es una neoplasia que tiene representados tejidos de dos o más capas eliminativas lo dejo lo dejo lo dejo si tiene dos tejidos que corresponden a esas capas ya es un teratoma en el ovario puede ser maduro o imáculo o imáculo y eso hace la diferencia en el ovario entre benignos y benignos hay un tercer tipo ahora de teratoma que suele estar dentro de estos y esto es bastante arbitrario pero hay que recordarlo así ya que pueden ser benignos o malignos pero que le llaman monodérmicos no sé lo que le llaman modelo pero así se llaman y el primero es el estrubo ovárico ¿qué quiere decir estrubo ovárico? que hay tejido terrileo en el ovario en el teratoma que ha tenido lo que se llama estrubo ovario ese tejido terrileo puede ser benigno o no de ahí viene el asunto de que sea benigno casi siempre son benignos y la otra es que puede haber tumor casinoide ahora casinoide también que es de bajo grado pero también quiere decir que si se obtendría que haya un tumor en el ovario de más grado y por eso estos teratomas monodérmicos pueden ser benignos ahora fíjense que puede haber la combinación de aquí de los dos es decir haber tejido terrileo y haber tumor casinoide en ese caso el nombre es estrumacarsinoide porque acuérdense que estruma era solo el tiroide entonces estrumacarsinoide ya tienen este y este eso se pueden ver solitos ellos o en relación con otro y como van a mismo examen recuerden los teratomas maduros en la mujer son benignos cosas que no ocurren en este tipo entonces como ya hemos mencionado el genominoma igualito que el genominoma con histología la misma respuesta la genominoma de la teratia la de la teratia igual que el testículo hay que separar el genominoma puro de lo mixto o cualquier otra cosa que tenga porque entonces cualquiera de los dos es peor problema y los otros el genominoma puro es el genominoma puro igualito que el testículo el tumor de saco viterino igualito que el testículo en ambos órganos hay que recordar porque ustedes lo creen o no salen los exámen la famosa los famosos copos de chile que yo les voy a mostrar en la foto y la presencia de gotas yalinas es mejor recordar la mujer las gotas yalinas son alfabetoproteína y la alfabetoproteína la puede medir el fuego por lo tanto puede ser de ayuda al diagnóstico y para monitorear el paciente también con el fuego el diagnóstico entonces acuérdense que cualquier combinación de estos si es maligno un teratoma cualquiera que sea con uno de estos es maligno una combinación de entre ellos es maligno uno de ellos son el maligno como resumen acuérdense que la mayoría del teratoma se llaman quísticos maduros también reciben el nombre histórico de quistes de remoides porque generalmente era un componente cutáneo porque es el tejido parecido a la piel con andro sebáceos y todo y son suelen veces mujeres de la fe que son malignos y los otros generalmente son malignos pero aparecen en el lado más temprano porque son dos germinales tránsicos por lo que si no o no 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 entonces acá tenemos el teratoma quístico maduro fíjense esto puede tener cualquier tipo de tejido de los tres cables y los tedios pueden ser en este caso maduro maduro que quiere decir maduro y maduro maduro es tejido maduro inmaduro es tejido inmodorario o inmodorario entonces si tienes un cartílado que se parece al yalino nuestro de las estimulaciones es el cartílado maduro si tienes un cartílado que se parece el cartílado del feto es el cartílado inmaduro o en el lobo adribe esto quiere decir maduro y el simmaduro pero este es el que más frecuente este es el tubo germinal más frecuente en la mujer y por suerte el venino entonces como ustedes ven acá esto se parece a la piel que tiene el emilerio escamorro con creatina y todo con todas las capas incluso dando las cebases pero tiene otros emilerios aquí tenemos cartílado un producto de tejido del cojo y puede haber tejido de tipo intestinal y tipo respiratorio y puede haber incluso tejido similar a la guía o neuronal o por lo que ustedes quieran que se pueden imaginar porque las tres capas están representadas como es muy frecuente el asunto este de tejido similar a la piel incluso como unidad de pirosebáceas por eso se llama quiste termoide y además como tú lo sabes muchas veces encuentras un material sebáceo lleno de pelo como está en el caso cojan un nódulo sólido que tiene un nombrecito que no me digas a la griga la sabe y en ese nódulo sólido puedes encontrar hasta dientes ¿qué decían en la antigüedad cuando empezaron a hacer las primeras autopsias como en la casa casualidad abrían la barriga aquí con un teratoma de decían que era el producto de una relación sexual con el diablo y en el 21 feo se había formado esta cosa como comparten en un cuerpo acá tienen una cifra de frecuencia ¿qué pregunta puede salir en los en la iglesia y en la iglesia y en esas cosas la famosa encefalitis límica para niños que cosa es eso la paciente como teratoma desarrolla una cifra acuérdense que el sistema nervioso central es un santuario como lo ven que muchos de los antígenos nunca se escuchieron los antígenos que pudiera ver en el cerebro no se escuchieron al sistema inmune porque el sistema inmune no entra ahí o parte del sistema inmune no entra ¿qué pasa? que si tienes tejido nervioso en un día de la coma esto está afuera entonces ahí sí el sistema inmune es la esta tejido ¿qué? somantina y cuando ven a ver termina reaccionando como componentes del sistema nervioso central porque se han puesto a través de la presencia del sistema nervioso en el teratoma ¿ya? entonces el sistema inmune ataca al sistema nervioso central que tiene una encefalitis síntica ¿vale? lo que les dije del tumor de senos endodéficos o también llamado tumor de sacoviterino este nombre lo recibe tanto en el típulo como en el ovario lo recibe porque el tumor tiene una estructura que en respuesta de los senos endodéficos se la arranca como de los humanos no es un patrocinio comparado se le dio ese nombre pero más allá de cómo se ven los senos endodéficos de la rata lo que preguntan los examens es la presencia del famoso cuerpo del chile del tubal que es un centro como un vaso sanguino rodeado de células tumorales un espacio como la muna y otra vez una capa de células de las muna ¿ya? eso es el cuerpo del chile del tubo pero lo que pasa es que es el diagnóstico de este tumor ¿no? y además si te fijas acá hay unas gotitas ¿no? que esas gotitas son las famosas gotinalinas que contienen la factorproteína y como ya dice se puede monitorear la enfermedad en suérmola en los niveles de la enfermedad entonces nos quedan los de los de los controles sexuales es el estrox fíjense que en el ovario también hay tumores exceptores y de leyes como uno dice bueno el artículo A está bien ¿no? cuando el ovario está bien no puede haber los sueños son reales generalmente venimos vamos a ver los más importantes el más importante es el tomar de la granulosa y los demás algunos detallitos que pueden sentir comenzar fíjense en el nombre porque no es tumor de células granulosas no es que las células tengan granulos es tumor de células de la granulosa sin referencia a la granulosa de los políferos no hay es el tumor de esas células y esas células son células que se aparecen a las células de la granulosa nopal y tienen unas hendiduras que dicen que se parecen como un grano al café no sé si ustedes ven ahí los núcleos de respuesta al café tienen un frijolito la granulación y además en algunos tumores se dispone formando estos espacios que no son grandes que le llaman cuerpo de cabeza hay una forma agonida hay una forma agonida que son tumores más o menos sólidos pero con varias críticas ¿o qué son estos tumores importantes en los exámenes? una es porque producen hormonas entonces entonces una hormona puede producir todo esto y bastante suficiente como para producir el hiperestinismo y cuando tienen mucho estrógeno entonces lo que va a potenciar es que hay el despezo no medial y casi no no medial es que somos vamos a verlos adelante ¿ya? esa es una la otra es que todos son justamente malignos pero no hay manera de decir todo va a ser maligno que cuando esos tumores no necesariamente presentan una tibia que te permita reconocerlo como maligno entonces cuando un ginecólogo llama para lo que le dice oye vete tu boca la granulosa no la has puesto si es benigno o maligno lo que está evidenciando su ignorancia el patólogo no puede desarrollar si es benigno o maligno cuando son malignos tendrán a ser un comportamiento como que medio violente que se le va a lograr y no hay que sorprenderse que aparezcan cien vasperitoniales en 10, 15, 20 años en 48 años así que nunca se sabe lo que va a pasar con un tumor lejos hasta que la paciente fallece de otra cosa o ofensivamente se manifieste la mayoría no son malignos no son malignos así como decimos que podemos monitorear la enfermedad en el caso del tumor de sacobo interino con las afectas proteínas esto produce divina entonces también se puede monitorear la enfermedad por nivel estético de inhibir y también en los casos de dudas se puede utilizar el monito químico para demostrar la inhibir en las células tumorales lo mismo aplica a la afecta proteína en que el tumor se acontra entonces conceptos importantitos de los otros tumores de los cordones sensuales que hay que saber de bueno primero existen los fibromas y los fibromas en el ovario son fibromas como un fibroma en cualquier otro lugar por lo tanto como no produce monas son tumores de fibroblastro que son veninos pero tienen esta asociación que es un misterio porque otros tumores de ovario no dan así e hidrotomas y esto sí y de contra el hidrotomas es casi siempre derecho eso se llama síndrome de Maynes un tumor un fibroma en el ovario con un hidrotomas derecho y así y síndrome ahí claro se habla de fenómenos mecánicos anatómicos o sea lo que fuera pero la pregunta lo dice bueno ¿por qué fibromas y los otros no? porque estos pueden ser tumores enormes en los varios ya sean veninos o sean malinos entonces los tecomas también son veninos ahora ya los tecomas como una erateca también igual que los tumores de la granulosa pueden producir los hidrotomas fibromas no pero los tecomas y los tecomas puros son raros generalmente son fibros tecomas pero digamos reconocen estos cómodos porque la célula es más amplia le ves que es una célula se quedó no es como el fibroma es un fibroblato ¿verdad? porque eso como que ustedes no tienen que llegar hasta ahí pero la idea es saber que pueden producir o poner y saber que son veninos pero si te dicen tecomas fibros tecomas no hay problema porque si ya lo sacaron se acabó de predestruir y también se acabó el problema del tumor como 10 como una práctica y como ya habíamos dicho los tumor de la célula y casi siempre son benignos y dice que el porcentajito es muy chiquito que producen recurrencias o metástasis y se manifiestan por masculinización por eso se llama androbrastomas es un nombre un poco desafortunado recuerden tumor es el cerebro de la célula y pasamos al porcoterino esto es lo que vamos a ver noten esto acá porque la endometriosis por definición no es de porcoterino pero hay que hacer bien la distinción porque todavía hay colegas que pueden descartar endometriosis del útero no eso no existe entonces vamos a empezar por el fenómeno de la célula deberíamos de tener un tiempo por lo importante que es para nosotros esto ahora se entera que falleció hace unos añitos es peruano y resulta que es el médico latinoamericano más citado lo cual no es cualquier cosa es un oculto para todos el médico latinoamericano más citado pero bueno que además no es un peruano hace tres hijos pero bueno hace tres años esta fue la publicación que bueno lo hizo vamos lo hizo 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 y no es más que cambios de mentalidad es atípico cuando hay tejido cubrión es decir como hay que interpretar esto es que si hay un embarazo ya sea normal o estópico en el endómetro puede haber estos cambios que son atípicos y cuál era la importancia de esto que hasta ese momento se tomaban como malignos como malignos entonces hubo mujeres que diagnosticaron cáncer y lo que tenían era pues la vida esa es la cosa ahora dicho por él así contado por él él lo había visto acá con algunos colegas que se fue a hacer una una pasantilla o un feo o un estuva y le presentó esta actúa pero con timidez pensó que le iba a decir no pero esto es una cosa que estamos cansados de ver y no fue así lo que le dijo fue oye ¿sabes qué? tienes algo interesante porque no te juntas más casos y lo publican y así fue como se hizo este texto ¿verdad? ahora este señor que está famoso por este asunto es pero no solo por esto sino por otras razones como ustedes ven ahí después muchos señores después de la descripción de este fenómeno feministas se publicaron veces feministas de relaciones exteriores y representó a Perú en la ONU este señor fue el equipo que logró la paz entre Argentina e Inglaterra por el conflicto de las más vidas la última reunión fue en la ciudad de Cantos en Santa Lucía una islita que era que ya la británica propiedad británica en el Caribe no de estas que le llaman en las indias occidentales bueno y ha publicado un montón de cosas que son menos famosas que fundador de Cayetan Mereri ahí tienen la profesora de Sestela esta es la misma forma que se usó una estampilla que se que se ha emitido en una comoración que estaba vivo todavía cuando se salió a la campilla y este es un profesor con un tipo de colaboradores hace unos años en el Instituto de la Estera que todavía existe pero ahora es unilatis es patología unilatis y este soy yo pues un poquito más joven entonces yo me encuentro bien es lo que quiero decir es una tibia que se puede confundir con un calcinoma pues se confundía antes con un calcinoma cuando los patólogos no estábamos familiarizados con el asunto es como hay que entender la tibia es que los núcleos generalmente están muy grandes algunos vacunados la célula también está vacunada y pueden estar hipercromáticos sencillamente parecen tibias cuando uno se familiariza pues ya lo identifica fácilmente entonces ahí tiene la descripción esto es lo bueno que ha sucedido que ya no lo confundimos y ya hay otra cosa el asunto es que esto puede ser de gran utilidad para diagnosticar un embarazo autócter ¿qué pasa cuando tienes un embarazo autócter? por ejemplo como no va a ser brillante si no se ha roto ese biólogo ya fallece al fallecer lo más probable es que tengas cambios regresivos en el endometrio porque el endometrio le responde porque las hormonas estaban levantando es igual entonces tú legras porque hay ese tratamiento legras pero no hay feto no hay mola no hay nada el que se encuentra el patólogo el feto no lo existe entonces eso es la reinada cuidado lo puede ser el embarazo autócter y tiene ese valor en la medicina ok el pólipo endometrial esto es autocracias benignas te lo menciono porque son frecuentes autocracias benignas que ocupan depende del tamaño puede ser muy pequeño puede ser muy grande crece hacia la cavidad y se ve así son glándulas y los materiales generalmente equípticas separadas por el estómago que generalmente la pólipo endometrial claro es el problema que lo pueden sangrar y si son muy grandes como ocupan la cavidad pueden producir esta integridad porque no caben el feto y el polvo si son pequeñitos pues no van a sacar entonces esto para entender qué es lo que son que con frecuencia lo van a escuchar ahora vamos al concepto de adenomiosis entiendan esto como una invaginación del endometrio dentro del endometrio si la basal y el endometrio se imagina hacia el endometrio como que lo penetra y claro en los cortes de patología como acá tú no siempre ves la continuidad como el endometrio lo que ves es como isla detenida endometrio endometrial basal pero si ustedes se acuerdan de la histología del fisiologén la basal del endometrio no sigue la frustración de las hormonas del ciclo menstrual ese se queda siendo basal por lo tanto la adenomiosis tampoco siempre se queda en un estadio que correspondería al endometrio polifenativo nunca llega a ser secretor mucho menos menstrual ¿no? de todas maneras produce hemorragia fíjense que hay una palabra que es importante en la ecología hemorragia anómala en cualquier orden hay hemorragia anómala es decir todas las hemorragias son anómalas pero en el aparato en el femenino no la hemorragia más frecuente es la menstruación por lo tanto cuando uno habla del sistema de híbrido femenino cuando hay una hemorragia vaginal uno tiene que decir esas normas es lo primero que en realidad hay que verificar cuando fue la última regla es decir le toca bueno de qué estamos hablando ok y por eso se incluye la endometriosis acá porque esta es otra o sea aquí las lesiones no están en el útero aquí las lesiones están bueno si están en el útero están en las celosas uterinas están afuera y están en el resto de otras ovarios puede estar en la vagina puede estar en el colo puede estar en la pésica puede estar en la cica en la barotomía en la cica en la cica en la cesárea entonces esto por definición la presencia de terreno y la metría afuera de la endometria Y hay una cosa, este tejido endometrial sí sigue las funciones hormonales, sí sigue el ciclo menstrual, por lo tanto, este llega a ser secretor y llega a ser menstrual, lo que pasa es que no tiene punto de salir, entonces que va a generar hemorragia con inflamación secundaria de donde esté. Ahora los síntomas van a depender de donde está y cuando esté, eso es la lesión, o cuantos focos hay. Como ustedes pueden leer ahí, generalmente uno ve o blandulas, o ve troma, o ve los dos. Y esto es lo que les estabas diciendo, ¿no? Es decir, como este sí va a llegar a una fase menstrual, va a entrar en esa fase donde se rompa el estrófato marcial y ahí saca la miel. Pero imagínense que no está en la pared del corno, aunque a otros miran, en la emergencia, con información que no está en la pared del corno, y si está en la pared, se va a aparecer en la pared del corno. Y estos son los lugares, y están puestos en orden de frecuencia. O sea, es un bueno, más o menos, tener que dar idea, ¿sabes? Pero fíjense que hay lugares un poco inusitados, ¿no? Inesperados. Yo estoy diciendo, perdón, ve, ni lo ve. Pero ya la salud se tiene al poquito más bravo, a la pared y se cura el grupo de la crisis clínicamente. Y generalmente, la clínica de esto se parece a la enfermedad pérmica crónica. Porque lo que va a ver es, como hay episodios reiterados de entrenamiento, se logró haber experiencia de la pared del corno, la psicoatricial, la hormonación crónica. Y por lo tanto, son iguales de intertipulantes. Va a tener el mismo efecto, pero que las infecciones están altas. Y claro, yo ser endometrio, voy a ir a ver neoplasias de las que surgen en los endometrios. Y ahí tienen, por ejemplo, pared intestinal, y aquí tienen focos endometrios. Imagínense esto cuando se pongan. Cuando esto llegue a tener su patrón menstrual cada 28 días, cada 28 días de esto va a sangrar ahí, y cada vez va a ser más notorio. Cada vez va a ser más notorio. Y por lo tanto puede producir obstrucción, puede producir problemas diagnósticos, porque esto va a aparecer, digamos, en las imágenes como un engrojamiento medio temporal del intestino. O sea, ahí empiezan las enfermedades por la intensidad. Ya. Macroscópicamente, hay dos lesiones que los alumnos empregados deben conocer. ¿Por qué? Son frecuentes los exámenes. Una es, esto es una laparoscopía, una foto de laparoscopía. Entonces, es muy característico que haya focos múltiples y rojitos. Imagínos pequeños, en el pesito neopéptico. Eso se lo encuentran con mucha frecuencia de los laparoscopistas, y ya saben cómo es esto. Entendemente. Lo muestré, pero bueno, lo hace que lo hace. Y hay otra lesión que recibe este nombre. Acuérdense que los patólogos antiguos les gustaba poner el nombre de pomida. Entonces, este es el quiste de chocolate, que es lo en la que parece. Y no es más que el cuadro que se ha puesto bien, el sangramiento ahí dentro del quiste. ¿Y con qué la sangre? Porque sangra, porque es endometrio. Acuérdense. Cada vez el quiste es más grande y cada vez tiene más sangre dentro del quiste. Cada vez el quiste. Entonces, esta sangre es bien. Por eso tiene el color del quiste. Entonces, entienden que puede haber focos sólidos, puede estar en cualquier lugar, y también puede haber focos quípticos. Sobre todo, en el ovato, no existe la endometriosis quística, el ovato, etc. Vamos a unirte chocolate. Los niños mionas. Bueno, acuérdense que no son fibrogras. Ya por último, por cansancio, entonces una gente lo llaman fibroides. Como para no dar el plazo a conocer, ¿no? Porque después, hemos estado años dejando de Pablo a ginecólogo, por decir, fibrogras. Entonces, ahora ya no es fibrogras, es un fibrogras. Bueno, son leyes mionas, tumores venidos, adultos, puede ser únicos, puede ser múltiples, puede ser submiposo, como esto que está aquí, como la protección hacia la cavidad, como esto es el cuerpo, puede estar dentro del miometro, puede ser sub-cero, definitiva, los síntomas de signado van a ver de qué tamaño tiene, dónde están. Entonces, estos que están acá, son los primeros que van a proceder de sangramiento, ¿no? Si está aquí, va a tener que regresar mucho para dar problemas, en realidad el problema es más bien como para hacer trasmasa, no por sangramiento. La otra cosa es la esterilidad, etc. Entonces ahí tienen los síntomas, signos. Acuérdense que esto es muy frecuente y muy importante, no se malignizan. Los leyes mionas soterinos no se transforman en leyes mionzalcopias. Errores frecuentes que cumplen este cambio. Ahora, el hecho de que tú sepas que los leyes mionas no se malignizan, que los tiras al tacho, no, porque tú no sabes cuál es el que va a ser mal. Y los leyes mionas soterinos no vienen de un leyes mion. Además, sí, son muy frecuentes. Son muy frecuentes, pero algunos te van a tocar. Así que los leyes mionos pueden mandar los dibujos a la patología. Por aburrido que sea para el patógeno. Y hablando del rey de ropa, bueno, pues ahí tienen un ejemplo de ley mionzalcopia, pero entiendan esto como un sacoma con diferenciación de mucurrido. Y claro, el frecuente que los de los síntomas es muy agresivos, se metatizan a parpaches, son resistentes a la quimperidad, pero son una de las cosas. Por suerte son muy frecuentes. ¿Por qué? La hiperplasia e hintométrica. Cuando uno habla de hiperplasia hintométrica, algo caro, porque es del concepto original que ustedes tienen, hiperplasia, incremento de números de cero, bueno, ya. Pero ya cuando aterrizas, no es que no está ocurriendo en el hintométrico, claro que está ocurriendo. Pero cuando aterrizas al hintométrico, el asunto es que hay mucha gran duda para poco estrógeno. Se modifica la relación glándula-hintométrica a favor de los primeros. Se tiene que ver ya esa es la realidad. Mucho grande, pero poco estrógeno. Ahora resulta que a nivel plazo, ese sí es un propósito habitual de los que el asinoma centométrico hoy es de tipo 1. O sea, aquí hay varios mensajes que no están tan subliminales. Primero, fíjense que hay carcinomas e endometrioides de endometrio. Es decir, que hay carcinomas de endometrio que no son endometrios. ¿No? Y además, tipo 1, pues estos presupuestres de los endometrios tienen más múltiples. Ahora, hablando de la hiperplaza, es decir, mucho hablando de la copa estrógeno, psicológicamente puede ser el atinio o no. Si la tienen automáticamente, es una neoplasia intermitenial endometrios. ¿Cuál es el valor de ese concepto? Cuando se ve eso, el 50%, la mitad de las mujeres que en un legado ves esto, vas a encontrarle un madero que el signo. ¿Qué quiere decir? Como es la mitad, aquí no hay nada que pensar. Si bien es el diagnóstico muy degradito, hay que separarlo. No es por la opinión. Si yo quería salir embarazada, no, no. Porque es que es el 50%, es el momento de hacer una cirugía purativa. ¿Y por qué ustedes creen que se hizo la biopsia así de degradito? Porque sangró, pues. La intermitencia es la mentira de sangre. O sea, cuando sangra, avisa. La mayoría de los sembramientos no van a tener una intermitencia atípica. La mayoría de las veces la intermitencia es típica. Si tú no es tanto, ya no pasa nada. No, 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 no. Aquí se muere de la rica, no sé qué nada. Paro de ese agarramiento, se acabó, se pone el tratamiento hormonal, y yo. Pero si te dicen atípica, te lo digo. O sea, ahí tienen la típica y la típica. Sencillamente, hay la típica citológica. Y también un poco estructural. Fíjense que aquí las lágrimas se pegan más. Ahora, acá está puesto un ejemplo bien exuberante. Lo que hay en todas las circunstancias es ese cruzamiento de estos metros. Y ese cruzamiento se ve en las circunstancias. Y con bastante exactitud. O sea, los fariólogos dicen que en el momento tiene 8 milímetros, tiene 10 milímetros, tiene 15 milímetros. Así, cuando no debe tener más de 5 o 6 milímetros. ¿Por qué ocurre el hiperplacinométrico? Ah, ya estamos hablando de esto. Para qué cosa que sea una estimulación de estos genes prolongados. Y ahí, ¿cuáles son las situaciones clínicas asociadas? Bueno, ustedes saben la obesidad por conversión periférica andrógeno. Entonces, hay pocitos. Pero ya hemos visto, por ejemplo, el síndrome de barrio poliquístico. También vimos el tumor de células de la sangrosis. Y obviamente, la terapia sustitutiva, porque no se puso la moda una vez, todas las mujeres se ponían terapia sustitutiva. Entonces, tampoco, tampoco. El mundo que ya está joven. Tampoco lo trae. Y hay un elemento interesante, que es la inactivación del PTN. Pero en la inactivación del PTN, aparentemente, la consecuencia de esto es que como que los receptores de estrógeno reaccionan más a la misma cantidad de estrógeno. Entonces, no es, en estos casos, no es solo que está elevada la cantidad de estrógeno, sino que los receptores son más sensibles al estrógeno. ¿Se entiende? Y por lo tanto, estrógeno cinéticamente, y esto es común, tanto a Hitorprasa, como con los calcinomas asociados a Hitorprasa. Si estamos en clara, en esta cosa, de asociados a Hitorprasa, y no asociados a Hitorprasa. Resulta que, cuando uno habla de calcinomas endometro, hay dos tipos patogénicos. La mayoría, son casi nomás, en los menstruales, ya más ahora estamos hablando del tipo histológico y grado, simultáneamente, pero estos pueden surgir en el contexto de Hitorprasa. Y estos pueden expresar los receptores histogénicos, por lo tanto, todo por la vida del hiperexenismo. Y son los más frecuentes, afortunadamente. Noten que el dato de la sobrevida, que es bastante bueno, porque el 90% a los 5 años también lo estaba con cárcel, estaba con cárcel. A diferencia del tipo 2, el tipo 2 no expresa receptores, no vienen después de un hiperexplase, más bien vienen después de una trofe endometriana. Es decir, no están relacionados a los estímulos histogénicos. Y el tipo histológico es o endometroide grado 3, o los otros tipos histológicos de calcinoma endometriano. A saber, el calcinoma celulares clara, el calcinoma ceroso, el calcinoma satoma, el indiferenciado, el desinferenciado, hay una serie de tumores. Todos esos son de alto grado con definición, solo con el mito histórico. Entonces, fíjense, todos esos, los otros, más los endometroides grado 3, patogénicamente, no se asocian a la hiperplasia ni a los estrógenos. Y además, molecularmente también, porque si bien estos están asociados a alternaciones del PTEN, acá más bien lo que vemos en el PTEN 53 y otros. Entonces, esto se resume de esta manera. Esas serían las diferencias fundamentales. Esto está bastante bien en el tipo. Las diferencias fundamentales entre el tipo 1 y el tipo 2. Ahora, ¿qué pasa? Que de todas maneras, no siempre se cumple. Esto estadísticamente está bien, pero hay casos que se salen de ellas. Entonces, hoy en día, se los digo porque les va a llegar a un momento. Yo me imagino que para cuando ustedes estén terminando ya en ginecología de San Marín, todavía, todavía no. Lo están manejando los oncólogos y ginecólogos, pero todavía los ginecólogos. Hay una clasificación molecular de que se llama una de una pirámide. Y esa es la conseguida para poner el tratamiento. Y lo primero que hay que ver es una alteración del polio. Es el crío polio. No sé si la hay, ya está pronóstico con otro tratamiento. Después se busca si tienen estabilidad y otra realidad. Después se busca las cargas y después se busca cuando son persecuciones. Ahora, ¿qué pasa? En los hospitales no hay los recursos suficientes para hacer estas cosas. En el privado, sí. En algunos privados. En los hospitales, no. Entonces, pero eso no somos el único. La OMS está consciente de eso. Entonces, hay una figura de primero la molecular y si no tienes y si no conoces la molecular porque no lo puedes hacer. entonces te guías por acá. Entonces, actualmente se está funcionando así. Ah, la molecular no tienes la molecular ah, entonces vienes acá. Y con esto también no se tiene de la molecular. no se está funcionando. Entonces, ahí estamos tratando de resumir también en rojo los que son de alto grado. Sin tipo psicológico, eso lo tiene que saber. Que automáticamente, eso es que siquiera se grata. Y ahí hay donde viene la cosa. Si te dicen que el sinoma se ve con el doméstico o que el sinoma de cerca de las claras del doméstico o visto o indiferenciado o de violencia ni siquiera se grata. Automáticamente se va a cobrar. Ahora, si te dicen endometroides A, acordarse que la mayoría de los endometroides son nevato grado en el único grupo pero que existen el endometroide adorado. ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que da el resto de los endometroides. Entonces, estos que se llaman endometroides ya restringiendo el asunto de los endometroides bueno, digamos que un mil veces que son los más comunes. Y, lógicamente, obviamente se parecen al endometro, ¿no? Con más o menos nivel de diferenciación pero se parecen al endometro, porque si no no se llama bien endometroides. Acuérdense que hay que el sinoma endometroides es en el otro. Lo acabamos de ver. el alumno morfologido. Bueno, ahí tienen la tibia variable con estructuras singulares que complementan el recuerdo en la endometroide y se ve de espalda con espalda parecido a la próstata con poco estroma o polimune entre las grandes y se ve la infiltración y a las otras. Ahora, acuérdense que la pebería es un tipólogo por lo tanto expresa en los receptores. Pero, ¿cómo se hace el grado? ¿Cómo determino si es bajo grado o alto grado? Primero, grados 1 y 2 son bajo grado. Solo el 3 es el 4. Y acá, yo no les pediría que se aprendan esto, pero lo que tienen que entender es que lo que se ve es cuál es el porcentaje que hay de crecimiento solo. Entonces, tiene valores, entre 6 y 50 por ciento y tú dices bueno, es el grado 2. Ahora, si en ese grado 2 ves una tilla severa al criterio del patólogo, entonces uno con 10 grados 3. Pero bueno, es que esto no es tan fuerte, porque sea así como me lo parece. Porque si uno con 10 grados 3 lo va a dar un diferente que todo por el grado 2. Porque van a asumir que están lidiando con el tipo patológico 2, no con el 1. Siempre podemos recordar que el grado 3 es un del tipo patológico 2 conjuntamente con los demás, puede ser la clase, el teatro, sino que todo. Aquí tienen solo un ejemplo de que se nos ha cambiado bastante avanzado, con las entidades que se parecen a la gente con 10. Aquí también es lo mismo, pero acá por ejemplo está confinado al endometrio, que es muy importante en el cardíaco. Estas mujeres que lo tienen así se curan, todo por el 3. No hay que darle ni 15 minutos. Acá por ejemplo si hubieran que decir bueno, ¿qué grado es este? Bueno, parece un 1, porque no hay forma sólida, todos son grandes. Ahora, si tuviera un chatín, que lo tuviera más alto. y vamos a el cuello uterino. Vamos a el cuello uterino. En el cuello uterino vamos a ver esto. Pero fíjense, estas dos son muy fáciles de entender. En esto nos detendremos un poquito y después de nos ofrecer sin amor. La cervicitis, ya la vimos más o menos en infecciones, ¿no? Baterias que llegan hasta ahí y se produce una inflamación crónica con más o menos componente agudo con cambio reactivo y reparativo con erosiones y así como se ve mal con el cuello uterino. Perénico, colectivo, erosiones, es una inflamación de cuello. Es muy frecuente y puede ser alguna bacteria, puede ser el noctivo. El pólipo es casi idéntico al pólipo endometrial pero acá lo que cubre al pólipo es epiterio endometrial que acercamos a la glándula y las glándulas adentro del pólipo también están tapizadas por el pólipo endocendical. Y se ve así. ¿Qué es lo que puede ocasionar? Bueno, pues hemos retojado imagina que generalmente no es mucha ¿verdad? Y cuando los tipos es igual que el pólipo endometrial entonces ya es por así. Es muy benigno. Para qué se puede tener ustedes saben que es una enfermedad muy importante, la secuencia. Ustedes saben que aquí se usan los perdidos del patrón humano pero las cepas de alto riesgo que además se ponen sin silicio pero hay 15 tipos más y todo va a estar en cobre. tal como es el PCR especializado en sacar el pólipo quizá de otros factores por ejemplo los VIH los pacientes con síndrome es útil que tiene más prejuvencia porque la protección va a copar sinón menos. Algo que hay que entender muy importante muy importante ¿por qué entra el pólipo? Por el sexto que está primero la uva que viene después la varía entonces nunca se ha preguntado por qué hay más cáncer de cuello que de varía y de uva bueno pues es por eso al virus se la ponen fácil cuando tienes una mecaplasia escamosa inmadura porque presupone que para que tengas una incorporación de este virus a la enoma ¿no? como para que se convierte en un cojín ¿verdad? tiene que infestar o tener la posibilidad de llegar a células inmaduras y el problema que como la semicitis es tan frecuente y además está la ectopium entonces ese epiterio está siempre regenerándose y así está la metapasa escamosa y antes que sea una metapasa escamosa madura pasa por la fase de inmadura precisamente en la unión es tan coordinada ¿no? donde se huyen los epiterios y es ahí donde el virus tiene más chance de colonizar células como la semicitis madura y por eso es el virus más frecuente en el cuello que en la urgencia que no hay si el virus no encanza ¿verdad? la otra cosa es como ustedes todos lo han escuchado aquí se les da una primaverina significada ¿no? y por lo tanto se llama lesiones intercuteceles cercamosa por ejemplo de abajo del togato y la identificación de esas lesiones ya sea en el botánico así como la identificación del virus o un virus del PCR en eso consiste los sistemas de crisis ¿verdad? entonces aquí hay una cosa que hay que entender históricamente era displasia leve cuando esto es lo normal cuando es un terzo basal del criterio moderada hasta la mitad severa casi hasta arriba casi no mi sitio donde es completo con la que baja entonces la idea es identificar acá ¿qué pasó? que se dieron cuenta con los años que esto nada era posible sin diferenciar entre este y eso no era posible entonces se dieron de interés ¿qué pasó más reciente? que también se dieron cuenta que tampoco se podía diferenciar entre este y este por lo tanto ahora la partida de acá todas se llaman lesiones interpecindiales escamosas de alto grado ¿ya? y como se dice en eso tienes que hacer lo mismo tienes que preguntar pero la dispacia moderada la USB la web que se da un sitio no te interesa lesiones de plegar escamosas de alto grado ¿viste? hay que hacer lo mismo no hay que estar en la buena noticia es que estos cambios no solo se ven en la biote o en el de Hitler sino que se pueden ver en el Papa Nicolás y ese es el sentido de hacer el Papa Nicolás una vez a nadie detectar estos cambios y decir estoy acá lesión interpecindial de alto grado o estoy bien detenido o no hay nada claro la sensibilidad del Papa es baja muy baja por eso lo que hay que hacer es ser identificar las cepas de Astoriel bueno como es la tremenda bronca no es que falte la plata pero no lo acabamos de hacer en el Perú ¿ah? entonces se está haciendo lo privado para aquellas mujeres que están informadas pero y que tienen la cosa para pagar pero no lo quiere hacer el Nixon no lo quiere hacer el Seguro hay ya todo tipo intereses raros ahí en fin pues haremos lo que trompa cuando ustedes terminen ya este bueno el consejo que doy a la chica es PCR el COVID y si eso es positivo con Trump se está haciendo un poco manipulado que ni siquiera se lo llena es en base líquida que se ve mucho mejor que lo que dijiste ok dicho eso así como queda la figura ponérsela en un cuadrito más fácil la lesión de bajo grado incluye a NIT1 y también a la pica apologética e incluso sin NIT1 porque NIT1 presupone que haya displasia ¿qué pasa si no hay displasia en la basal pero si hay coltocito? ah igual la administración del diente de abajo y además fundial con ese nombrecito no importa que sea esta esta o esta igualdad entonces bueno es casi normal después está avanzado está estruido por el cuello se ve que el quinta el fenómeno casi está rosa en ambos lados de las paredes aquí tiene otro de frente así como se vería en coposcopía y aquí piensen que el cuello son curiosos el cuello no es tan chiquito como no se lo imagina casi la nante como el uso de un cinturón y no siempre y estos son casi no más escamosos como los casi no más escamosos para un instituto de suma apartado entonces las células tienen los criterios de la dignidad los nidos celulares se invaden y ¿por qué sé que ese es escamoso? ah porque tiene puentes entrecelulares o produce o hay que atracar la dignidad la técnica bueno casi es predecible ¿qué puede pasar? duele sube sangrazo duele con duras de coito y en detalle la mayoría de pacientes que mueren con persinoma escamoso del cuello no mueren por las metástasis sino por fenómenos los cargas invasión de los lentes es urinaria es urinaria es urinaria es urinaria en la vagina también tenemos un casero mascavoso que pasa también por las lesiones interpiteriales pero ya dijimos que es muy poco frecuente el virus pasa y no es hasta el cuello que van a estar en cuenta de la metástasis algo se viene en la vagina para que el virus va a tener un cáncer ahí de muy poco frecuente y este hay que recordarlo esto no es un carcinoma es un sarcoma pero hay que recordarlo porque es frecuente en la niña entonces esto más bien es un fenómeno que van a estudiar en pediatría pero para que vayan sabiendo que en la vagina hay un tumor maligno que es un rato que es un sarcoma endocrinario se llama así porque parece un sarcoma de lujo y bueno para que no se ha tomando comparto por favor ahora en la vulva fíjense la vulva el rato mayor es idéntico a la piel tiene los mismos aspectos por lo tanto puede tener todas las lesiones de cutáne del índice del híndice del híndice del híndice del híndice un cálculo es más frecuente escondiloma acumulado y a los brindos y también están las lesiones neoplasicas escamosas y además hay neoplasias glandulares entonces acá vamos a precisar dos cosas una que tenemos un calcinoma que sigue la misma historia que el de cuero del híndice menos frecuente pero la misma historia viene el epiloma de eso viene que tiene la escamosa en la vulva y eventualmente se convierte en un cálculo ok pero tenemos otro que no está asociado al virus de estos micrófonos y acá pero hay que saber que en vez de tener una lesión interpecialidad es una vulva clásica lo que tiene una lesión que se llama diferenciada esta neoplasia es una vulva diferenciada que en vez de tener la tibia que va creciendo en la vulva sale de la basal hacia abajo sin que suba por el epitelio o sea esto le llaman misalicia y esto puede conterrar estos que no asistamos no tienen que ver con el virus ah que eso puede ocurrir en el fuego sí también pero es mucho menos frecuente que en la vulva y en cuanto a las lesiones glanculares hay dos importantes una benigna y una maquina la benigna es la denoma papilar sencillamente lo que hay que acordar es que el nombrecito y la denoma papilar es benigno y se parece a los papilomas y el otro es la enfermedad de pallente como se discutió en la mama me imagino en la enfermedad de mama en el caso del pallente de la vulva también es un crecimiento que está dentro de la epidemia como si estuviera en cintas pero a diferencia de la mama no tiene lesiones en cintas porque este es surfe de los conductos que atraviesan la epidemia que vienen de la cintas de la cintas o sea en el caso de la mama siempre es la lesión de la cintas en el caso de la vulva no esto es lo que va al seminario que luego tengo que ver yo en la teoría y esto es lo que como que estoy como para hacerles un recordatorio de lo que deben estudiar la enfermedad de la fuga y la vamos a ustedes en el centro haga la especialidad que hagan van a tocar para patologías ginecológicas porque se está veniendo en el centro también tengan la mujer en el piso entrenada por otras cosas con frecuencia la mamá tiene que ver la mano de la gente la mano gracias